específicamente en el molino Tango. El motor tendrá como fin ubicarlo como emblema de nuestra ciudad industrial en la rotonda de ruta 14 y 8 cuando dicha rotonda sea transformada en rodoviaria. Esto fue una propuesta de un compañero concejal, de lo cual, no sólo que como la mayoría de las cosas hemos estado de acuerdo y hemos compartido los criterios, prácticamente con mucho orgullo podemos decir que nunca llegamos a votaciones divididas ni a votaciones para una solución, así que en esto estamos de acuerdo y compartimos una de las propuestas de la rotonda sea la rodoviaria para minimizar los accidentes carreteros que allí existen. Con motivo, no sé si hay algo más, pero vos que parte del... Esto de la rotonda es una cuestión de estar todavía en camino porque tenemos que... encaminado por medio del Ministerio de Transporte, lógico, ¿no? Pero creemos que si podemos llegar a esa concreción se va a terminar con ese tema de los accidentes y que nos ha contado unas cuantas vidas. Y bueno, y este motor apareció en un momento, justo cuando tanto se hablaba de las cosas históricas, ¿no? Este y el Bicentenario. Y bueno, la persona que lo tenía muy gentilmente ha salido a venderlo en el municipio, incluso haciendo un precio bastante irrisorio, vamos a decir. Y bueno, seguramente si logramos esa rotonda, ese motor va a estar enclavado en el centro, allí a la entrada, y bueno, marcando, pautando justamente lo que es José Pedro Real en la ciudad industrial. Yo le voy a dar al señor este alcalde, y usted termine, y después damos algún concepto general. También quiero agradecer esta oportunidad que cabe al propietario motor, que es Lauro Figueredo, que tuvo la gentileza, como dice Pedro, de ser ilusoria la suma de dinero que pidió, una colaboración de 5.000 pesos, y el apoyo que tuvimos del rematador de la IOP a dar informe de ese motor en su debido tiempo para elevar el intendente de la IOP a desiderar el gasto. Usamos el informe del rematador que, con su experiencia y conocimiento en el tema, logramos de alguna forma consolidar este hecho.